Con el propósito de contribuir al bienestar psicológico y emocional de los niños, la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Sinaloa, a través del Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad, integra a su catálogo Sesiones de Psicoterapia Grupal Infantil, informó Jacqueline Vega Medina. Este nuevo servicio surge por la necesidad de la gran cantidad de niños que vienen a pedir psicoterapia, que nos mandan de las escuelas, que necesitan una atención especializada. La coordinadora del Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad, indicó que este va dirigido a niños entre 5 y 8 años de edad, que presenten déficit de atención, agresividad, aislamiento, entre otros problemas, quienes realizarán psicoterapia de juego, pintura libre, gimnasia cerebral y demás actividades que ayudarán a sanar sus problemáticas. Queremos niños que realmente necesiten la atención psicológica que le va a dar esta maestra especialista en psicoterapia en niños, que es la maestra Quirenia Salazar Ortega. Va a consistir en que los niños puedan expresar juntos, aprendan juntos y expresen sus problemas, sus emociones, sus miedos, sus ideas, sus fantasías, y saquen su creatividad juntos, y que puedan juntos crecer y salir del problema. La psicoterapia de grupo infantil tendrá un costo de 100 pesos y se impartirá los días sábados en un horario de 12 a 14 horas. Los interesados se pueden comunicar al 712-6715 o bien acudir al Centro de Servicios Psicológicos a la Comunidad, ubicado dentro de las instalaciones de la Facultad de Psicología. Con imágenes de Aurora Díaz para Informativo Guaz, Marta Ortega.